Miren mi tía, con mucha hambre, antes de irnos, va a comer. El donut polaco, muy, muy, muy reconocido mundialmente, se llama ponchki. Wow, miren, miren cuánta grasa tiene, hasta se nota. Esto es buenísimo para el diabetes, buenísimo. Miren, todas ellas tienen... Ella quiere sacar el azúcar, piensa que eso le va a ayudar, esto está relleno de azúcar, porque tiene diabetes muy alta, ella. Miren, se está quitando el azúcar, pensando que eso le va a ayudar. Eso no le ayuda ni a madres. Miren, se las obligan. Miren, se está quitando el azúcar, me está llenando el coche aquí. Ay, no, eso no le va a ayudar nada. Miren, qué golosa. Wow, cómo se va a tragar ese ponchki. Se llama ponchki. ¿Cuánto? ¿Cuánto fue? 6,50. O, se va a tragar ese ponchki. Dice que por ser tan caros, que están tan buenos. Dobro, dobro. Miren. Que está bien suave. Que le encanta. Miren, qué tragona. Me están preguntando que si yo quiero comerme uno de estos. No, ni madres. No me quiero ver como Vilma. Vilma que se apellida Rana. Vilma Rana. Así se van a ver ellas. Después de tragar todo esto. Vilma Rana. Con su cuerpo de porno. Por no cuidarse. Por tragar. El cuerpo de porno. Por no comer saludable. Por no comer saludable. Como un hombre lezga. Es muy peor. Es muy peor. Que están bien ricos. No es así que no. Que hace mucho que no prueba algo tan rico. Peja. Que le encanta. Y demás tendros años, mamá. Pocas. Miren lo que tiene mi mamá. Su rosario bendecido exorcizado. Con la medalla de San Benito. Bendecido exorcizado. Esta es la medalla de San Benito. Wow. Y todo está disponible en adamcotas.com. Para que vayan ustedes. Para que vayan ustedes. Y pidan sus. Rosarios de San Benito. Bendecidos exorcizados. Pidan ustedes. Su rosario de San Benito. También tenemos. Los sirios bendecidos exorcizados. Para el 8 de abril. El eclipse solar. Tenemos nosotros. Los sirios bendecidos exorcizados. Todo en adamcotas.com. Hagan sus pedidos. Para que les lleguen a tiempo. Los sirios bendecidos exorcizados. También tenemos. Pulseras de San Benito. Con la medalla bendecida exorcizada. Tenemos todo. En adamcotas.com. Cruces de San Benito. Todo está en adamcotas.com. Mis paquetes bendecidos exorcizados. Que contienen el aceite bendecido exorcizado. Si tienen preguntas. Me pueden textear en 702-273-8679. 702-273-8679. Hello, hello. Zadovolona. Contenta. Que le encanta.